¡Suscríbete al canal! 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 si esta, aqui regenerar es super dificil se regenera muy lento creo que mas lento que en Minecraft normal hola Kiko pero por que viste por el agujero? yo me conozco el mapa vamos tío por fin sabes ya eso se estaba volviendo muy loco se esta volviendo loca tambien no lo voy a decir dilo dilo me podrias dejar muy mal tío no lo quiero decir no me lo puedo creer tío y te fallo la flecha no me lo puedo creer noo tío me han metao lo de que tuvieras dos me ha arrentao tío si solo hubieses tenido una y ahora mismo yo estaria muerto no me lo puedo creer no tío tuyo estaba muy muerto no puede ser tío una cosa una cosa mira 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 te voy a hacer las 3-14-16 vale mierdad te lo ha hecho a ver si te lo hago no me lo puedo creer no me has hecho el 1.9 de la vida te puedes creer que me acostumbro a jugar al 1.9 y ahora pego solo un hit yo pego como el osea pegas una vez y luego pegas otra vez en vez de intentar darte 20.000 clics paso por dentro y te doy uno vamos 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 sale 12-12 esto esta epico sabes esta igualado a ver te veo donde estas yo no la flyo no tío no tío he dicho yo no la flyo sabes pero es igual porque te he matado entonces pues me da igual equivocar venga tiburón sabes mucho cuidado chaval espiérdeme que que otra vez tío al agua casi se la lio pero el que te la liao ha sido yo a ti osea eso eso admitelo admitelo ha sido mucha liada porque yo he saltado justo en el momento para pegarte el flechazo épico ahora me la podrias haber liado mucho pero porque no se como he saltado vamos es que te habias hecho daño por caida si no ahora mismo estaria yo muerto pero si no hay daño por caida es lo que no entiendo si hay daño por caida si no usas la habilidad hay una forma en la que pero tiene dos flechas pero no tiene sonido en minecraft no lo tengo quitado ah vale vale ahora se la va a jugar porque se la va a fallar pero ahora como tiene otra pues vamos que dices que dices que dices tío que dices tío que dices tío que dices vamos da igual da igual no pasa nada no 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 lo puedo creer vamos desde debajo del agua eso no te lo esperabas ahi si que te lo ha liado chaval me has tirado la play me tiro de minecraft y me paso a la piedra de los secretos 16 16 en verdad esto con masico la uso no 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 estoy ahora mismo esta partida la tengo mas perdida que un pulpo en un garaje sabes como estamos que estamos totalmente igualados osea que perdida si me la puedes liar en cualquier momento no no puedo creer ni fallo la flecha me tiro por aqui me tiro por aqui ahora me tiro por aqui es que iba de lado al lado esto esta igualado lo que me lleva a pensar que es muy epico y lo que me lleva a pensar que eres eres bueno capullo para nunca haber jugado que dices que dices pero por que ahora me ha dejado daño porque hay ya si he hecho la habilidad pero si porque no se osea no se como va bien lo del daño no me lo puedo creer no me lo preguntes es que no te puedo responder no me lo creo no me la creo vamos 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 eh a ver compañero tiburon 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 en fin nos vemos en el proximo video adios tiburon 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 tiburon